¿Qué es la privacidad? La privacidad tiene particularmente en España en general todos los derechos fundamentales pero sobre todo el derecho a la intimidad por varias razones. La primera razón es porque en este país no existe una tradición de respeto ni de defensa de los derechos de las personas. Con una serie de motivaciones históricas, políticas, sociales, pues no hay esa conciencia de importancia que tienen los derechos fundamentales y muy particularmente lo que es el derecho a la intimidad. Pero hay otro motivo también importante que es que la inmensa mayoría de las personas no se preocupan de su derecho a la intimidad porque no han cometido ningún delito o porque ellos se creen que no han cometido ningún delito y por lo tanto creen que no tienen nada que temer, no solamente por parte de la policía, de la Guardia Civil o de los jueces, de los fiscales sino que no tienen nada que temer por parte de nadie. Es decir, como que el derecho a la intimidad es una defensa frente a una agresión externa que normalmente está relacionada con los delitos, con los crímenes o con las infracciones penales que se puedan cometer. Esto es un error muy grande. Es un error muy grande porque el derecho a la intimidad, repito, es un derecho fundamental. Es un derecho que las personas tienen que aprender a defender, sobre todo en este país. Y es todavía mucho más importante porque en realidad la gente no sabe lo que es un delito. Es decir, no sabe qué conductas son delito y qué conductas no son delito. Y normalmente la mayor parte de las personas creen que sus acciones no son delito porque las consideran inofensivas o las consideran poco importantes o las consideran intrascendentes. O irrelevantes. Y sobre todo irrelevantes desde el punto de vista penal. También la gente piensa ingenuamente que los problemas sólo pueden derivar de un delito. Es decir, que si no cometen ningún delito todo lo demás es absolutamente intrascendente. Además, la gente piensa también equivocadamente que si hay un delito es porque han hecho algo. Es decir, que no puede existir un delito sin hacer nada, sin haber tomado, digamos, ni arte ni parte en cualquier tipo de acción o de manifestación o de libertad de expresión, etc. Entonces, esto es muy difícil de romper y yo, que llevo ya muchos años de ejercicio de la bobacía, el primer problema que te encuentras siempre con la gente es explicarles que no es que una persona vaya a cometer un delito, que no es que la persona tenga la pretensión de cometer un delito, sino que es que el delito te busca, te busca a ti. Yo puedo poner muchos ejemplos, pero recuerdo uno que me ocurrió con una familia, en realidad eran dos familias, que ocurrió en Escalona, en un pueblo de Toledo, donde llegaban a una casa que tenían de fin de semana, en dos coches, era de noche, iban de Madrid a pasar el fin de semana, y les paró un control de la Guardia Civil junto con la Policía Municipal del Pueblo. Y se provocó un altercado porque la Guardia Civil, uno de estas personas, se le acercó a la Guardia Civil y le dijo no se acercó a usted tanto porque es que le huele el aliento al alcohol. Es que había habido un partido de fútbol, le había ganado un partido, una final de copa en Barcelona, se ve que la Guardia Civil eran aficionados a Barcelona, y se habían pasado de copa y estaban bebidos. Entonces, eso provocó un altercado en el cual la Guardia Civil cogió a uno de los policías municipales, la porra, las defensas, que le llaman ahora, y los dieron una somanta de palos. Entonces, aparte de que les dieron una somanta de palos, luego se cruzaron las acusaciones, las denuncias de estas personas hacia la Guardia Civil y luego la denuncia de la Guardia Civil hacia estas personas. Lógicamente, la denuncia de las personas hacia la Guardia Civil se archiva y prosigue, lo que prosigue hacia adelante, es la denuncia de la Guardia Civil hacia estas personas por atentado. Pero claro, la emoción que tenían estas personas de atentado era como que es que los que cometen atentados contra la Guardia Civil son los terroristas, ¿no? ¿Cómo? Y la idea es que nos están tratando como aterroristas. Entonces, el romper esa imagen, la imagen que la gente tiene del delito y de los delitos y de la delincuencia y de que no es que tú quieras cometer un atentado o pretendas alterar el sentido de la autoridad, etc. no tiene nada que ver con que tú te encuentras en un percance y al final, aparte de romperte las costillas, pues te debe ser un problema muy serio, ¿no? Como es un delito tan grave como es un atentado contra la autoridad. Entonces, repito, no es que la persona quiera cometer un delito, o sea, no es que vayamos buscando el delito o que la mayor parte de las personas busquen un delito, sino que en realidad te encuentras con el delito o el delito que va buscando a ti y que puedes ver inmerso en cualquier tipo de esta situación. Pero normalmente la gente tiene la idea de que los delitos no se fabrican. Es decir, que los delitos son una cosa como natural, ¿no? Y asocian el delito a cosas muy concretas como es el robar, como es el matar, como son acciones muy características, ¿no? Que no se pueden cometer más que de una manera, digamos, muy intencional y que, lógicamente, es imposible que a una persona que no ha matado a nadie o a una persona que no ha robado nada, le involucren en un delito de estas características. Que los jueces no fabrican delitos, que la policía no fabrica delitos, que los fiscales, por supuesto, tampoco fabrican delitos, ¿no? Pero todo eso que parece tan claro que toda la gente tiene una cierta idea de la justicia muy inmersa en su consciente o incluso en su subconsciente no funciona de esa manera. Y se pueden poner cien mil ejemplos de estas características, ¿no? Como, por ejemplo, es el caso de estas personas que han estado en el Donbass recientemente y que han sido detenidos. Lógicamente, esas personas no han cometido ningún delito en España, pero, sin embargo, se han visto involucrados en una, nada más y nada menos, en un gravísimo delito contra la paz internacional, contra la política internacional de España, etcétera, etcétera. Es decir, en un montaje absolutamente descabellado, sin comerlo ni verlo, cuando, en todo caso, las acciones que hayan podido cometer, si es que han cometido alguna, y si es que han cometido algún delito, se han cometido fuera de España, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es lo que ha ocurrido recientemente en Madrid. No sé si aquí ha llegado la noticia, me imagino que sí, lo que ha ocurrido con un grupo de gente que se llaman Factor 14, y que es un grupo de gente que se dedica a solidarizarse con los desahucios con las personas que son desalojadas de su vivienda. Y que, en un pleno de la Junta Municipal de Moratalaz, pues sacaron una pancarta protestando en contra de los desalojos, de los desahucios, etcétera. Y el despliegue que hizo la policía fue absolutamente descabellado, desproporcional y absolutamente disparatado para un delito mínimo e insignificante como era el intervenir en un pleno municipal que, me imagino, que sería un salón de actos más o menos de estas características y el ponerse en el fondo, sacar una pancarta y pegar cuatro voces. Hasta tal punto que las detenciones se practicaron de madrugada a 19 personas que fue la policía, fueron los antidisturbios que coparon todas las viviendas, todas las calles en las que estas personas vivían, que despertaron a todos los vecinos y que empezaron a pegar voces, a llamar, a gritar con las metralletas, con los uniformes, estos antidisturbios, diciendo que iban a detener a una persona que había cometido un crimen contra el Estado. Que había cometido un crimen contra el Estado. Y claro, si ya de por sí es relativamente, relativamente no, es impresionante el que venga a la policía de esa manera a detener a una serie de personas a primera de las horas de la madrugada, despertando a todo el mundo y levantando a todo el mundo y alarmando, etc. Pues, imaginar lo que supone, no solamente para los detenidos, sino para los familiares de los detenidos, para los vecinos de los detenidos, para los compañeros del trabajo de los detenidos, etc., 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 por una acción tan simple y tan niña como es el despliegar una pancarta en un pleno de la Junta Municipal, ni siquiera del Ayuntamiento. La manera de funcionar de lo que es el aparato policial, judicial, el aparato represivo del Estado y cómo funciona, que es absolutamente legal porque la ley de juiciamiento criminal y esto es una cosa que la policía lo tiene olvidado hace tiempo y la Audiencia Nacional mucho más, ordena que las detenciones se practiquen de la manera más discreta posible. Y en este país no solamente se practican de una manera muy poco discreta, sino que llevan a las cámaras. Pues eso, la manera de funcionar que tienen en este país los jueces, los tribunales, todo lo que es el aparato represivo del Estado de una manera espectacular que ya se ha convertido en un... Ya casi está. Para la próxima. Que se ha convertido ya no una costumbre porque ya todos estamos hartos de tener la televisión las famosas operaciones no sé qué, operación no sé cuánto, operación tal, con las cámaras de la televisión presentes en todas partes. Eso es, como digo, entre otras cosas es ilegal. Entonces, que el problema de los delitos no es el comportamiento de una persona, sino que es la manera en lo que los demás vean, te vean a ti mismo. Es decir, como la gente analice lo que tú haces, lo que tú eres y lo que tú dices. Y aquí hay otro error también, y es que la mayor parte de las personas pensamos que los demás nos ven como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y se cree que los demás tienen una imagen nuestra que es la que nosotros queremos dar. Eso es absolutamente erróneo. Porque una cosa es lo que yo soy, otra cosa es lo que los demás piensan de mí y otra cosa es lo que yo hago y otra cosa es lo que los demás piensan que yo hago o que los demás piensan que yo debo hacer o como valoran lo que yo hago. Y eso nos ocurre a todo el mundo. Es decir, todo el mundo vivimos en sociedad, vivimos rodeados de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos y las personas no nos ven como nosotros queremos que nos llegan o no estén de acuerdo con lo que nosotros vemos. Bueno, pues si eso ocurre con las demás personas, con las personas más cercanas, con las personas que mejor nos conocen, ¿qué no va a ocurrir con una persona que es un policía, que es un fiscal o que es un juez? Es decir, ¿cómo van a valorar nuestro comportamiento las demás personas? Lógicamente, la policía no valora a las personas en función de una cercanía vecinal o de amistad en una de eso. la policía funciona con determinados criterios y hace una montaña en un grano de alimento. De manera que todas esas cosas a las cuales nosotros no le damos importancia, consideramos irrelevantes o consideramos intrascendentes porque nosotros mismos los consideramos irrelevantes, intrascendentes, la policía le da una importancia, una cierta importancia. Desde luego, mucha más importancia de la que nosotros le podemos dar. Por ejemplo, la idea de lo que es la pertenencia. Hace poco han detenido a algunas personas acusándolas de yihadismo, que no sabemos muy bien lo que es el yihadismo, digamos, como de pertenencia a una red terrorista peligrosa, etcétera, etcétera. y nosotros, lo que vemos de esas noticias son los titulares de la noticia. Es muy poca gente la que se preocupa por organizar y por tratar de ver qué es lo que hay detrás de una noticia de esas características. Y, además, tenemos cierto rechazo a todo ese tipo de cosas porque pensamos que eso son un foco de peligro y en realidad nos da miedo porque nos alarma todas las noticias que vemos continuamente respecto a los crímenes que se cometen en función del yihadismo, del islamismo, del fundamentalismo, etcétera. ¿Qué entendemos nosotros o qué podemos entender, por ejemplo, por lo que es pertenecer a una red o a una organización terrorista, etcétera? No tiene nada que ver la manera de funcionar o el esquema de funcionamiento que tiene un tribunal, que tiene la policía, que tiene la Guardia Civil con el esquema de funcionamiento que tenemos las personas normales y corrientes. Todos tenemos claro lo que es pertenecer, por ejemplo, al Betis. Voy a poner un ejemplo irrelevante para que se entienda. ¿Qué entendemos que es pertenecer al Betis? ¿Quién pertenece al Betis? ¿Quién es del Betis? Pues es del Betis el que tiene un carné de socio del Betis. Entonces, la persona que tiene un carné de socio del Betis puede ir a las asambleas que celebre el Betis, etcétera, etcétera. Pero si vas al campo de fútbol, al Betis, ¿eres del Betis o no eres del Betis? Si vas a una peña de aficionados a una peña del Betis, ¿eres del Betis o no eres del Betis? Y repito, que no es solamente cómo nos consideremos cada uno, porque tú puedes ver y levantar, es decir, tú puedes ir a una peña del Betis porque tienes muchos amigos o porque te lo pasas bien o porque es divertido, pero no eres del Betis, pero vas a una peña del Betis. Pero eso, los demás, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven en el sentido de que tú perteneces a? ¿O lo ven en el sentido de que tú simplemente eres una persona que vas allí porque vas a divertirte? Si tienes amigo del Betis, ¿cómo van a interpretar los demás que tú eres? ¿Qué eres tú? Si tienes una bufanda en casa que es blanca y verde, si te escribes con hinchas del Betis, ¿qué van a pensar de ti? Si tienes fotos de un viaje tuyo a Sevilla, te hiciste una vez donde aparecen de que todo ese montón de cosas que para ti cada una de ellas son irrelevantes y que van desarrollando lo largo de tu vida y que tú no las das importancia, al final, lo que todo el mundo piensa es que tú eres del Betis porque vas a Sevilla, porque vas al campo de frutos, porque tienes amigos, porque te escribes, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es que tú seas o no seas del Betis, que finalmente, efectivamente, puede ser del Betis. Es que aquí te meten en un cajón donde dice tú eres del Betis. ¿Por qué? Porque tienes una bufanda en tu casa durante el duerme. ¿Me explico? Entonces, esa es la manera de funcionar del aparato judicial y todo ese tipo de cosas demuestran a todo el mundo, fundamentalmente a los tribunales, que hacen unos informes de 400 páginas, en lo cual hay un registro domiciliar en el cual aparece una bufanda tuya, blanca y verde y una carta tuya que describe gordillo que fue del lateral izquierdo del Betis y hay un viaje tuya a Sevilla porque hay fotos que demuestran que tú estuviste en Sevilla y que alguna vez has ido al campo de etcétera y hay toda una serie de elementos que demuestran que tú eres del Betis. Claro, ¿y tú qué vas a decir que te están acusando porque pertenecer al Betis es un crimen horroroso? ¿Qué vas a decir? No, no, es que yo no soy. No, pero es que usted tiene una bufanda. Sí, bueno, ¿y qué? No, pero usted tiene una carta de un hincha del Betis donde dice que bien que me ha ganado los cerros otro día. ¿Y qué? ¿Yo cómo? ¿Es una carta que demuestra que yo soy del Betis? ¿Y el viaje que usted a Sevilla? Bueno, sí, los que yo tengo amigos. Es decir, es muy difícil luchar en contra de una marea, de una corriente y de una serie de documentaciones y de informes que cada uno de ellos tomado de una manera negada no significan nada pero que juntados todos y por dos horas demuestran que aquí todo el mundo somos del Betis ¿te guste o no te guste? Por eso repito que no es lo mismo lo que uno sea lo que uno se considere así mismo como los demás nos ven y en como los demás nos ven también está la policía también está la guardia civil los fiscales los tribunales etc. Y todo el mundo creo que estará de acuerdo en que el hecho de que una persona pertenezca a algo no causa ningún perjudicio a nadie. el hecho de pertenecer a lo que sea el hecho de pertenecer no causa ningún perjudicio a nadie ¿por qué el pertenecer a algo tiene que ser un delito? ¿me explico? ¿por qué el pertenecer a algo? ¿a quién perjudica en que yo pertenezca no sé a un partido político a un sindicato a una asociación al colegio de abogados etc. eso no puede perjudicar a nadie sin embargo el pertenecer en este país el pertenecer a determinadas organizaciones o el que te metan de roncón en determinadas organizaciones pues es un crimen es un delito es un delito hasta el punto de que te pueden traer distintos por ejemplo en las noticias estas que comentó antes sobre el jihadismo sobre estos últimos detenidos uno de los titulares pedido no recuerdo ahora mismo en qué medio decía que habían detenido una mujer que estaba a punto de incorporarse a una red islamista no sé si alguno más había leído esta matriz pero es que el titular decía sí la policía decía que hemos detenido a una mujer que estaba a punto de incorporarse a una organización a una red islamista es tremendo pero bueno o sea qué pasa que ya no es solamente la persona que pertenece a sino que a aquellos que se van a incorporar a que no sé cómo se puede demostrar que una persona se iba a incorporar porque si ya es difícil demostrar que una persona pertenece pues el demostrar que una persona se iba a incorporar es todavía mucho más complicado bueno pues también han detenido a una mujer porque es que se iba a incorporar a y qué delito o sea que me expliquen a mí qué delito es o sea aquí hay alguien que estudie derecho que sea abogado etcétera que me explique qué delito es que estaba a punto de incorporarse a una red esta de esta naturaleza estas características bien o como por ejemplo es que si leéis ese tipo de noticias que yo recomiendo que lo leéis porque son absolutamente descabelladas no leer las noticias sino que analizarlas por ejemplo cuando se dice que es que por ejemplo muchos de ellos tenían versículos del Corán que tenían casetes porque normalmente toda esta gente no tiene hábitos de lectura sus hábitos son fundamentalmente orales entonces su estudio de religiosos es en base a casetes todo esto bueno pues yo le digo varias noticias de que es que se han ocupado casetes con versículos del Corán y yo y esto y qué delito es no entiendo o sea no sé si es que yo soy muy cerrado o tengo allá la manía de ponerme en el papel del defensor pero yo no veo ningún delito en que nadie tenga en su casa ni la Biblia ni el Corán ni el Talmud ni en casete ni en papel ni en internet ni en un disco bueno la idea esta de que la gente se considera a sí misma que no ha cometido ningún delito le suponen que no tienen nada que ocultar que es lo que dice la gente cuando ocurren este tipo de cosas es que yo no tengo nada que ocultar lógicamente la gente que no tiene nada que ocultar pues lo que hace es poner toda su vida privada en las redes sociales en las famosas redes sociales ponen fotos ponen pero no solamente ponen su foto es que ponen la foto de todo el mundo la de los amigos la de los vecinos la de los colegas el pedido de trabajo etcétera 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 ponen sus opiniones por esto me gusta no me gusta ponen su voto o sea esto es es que es tremendo porque yo no he votado nunca solo voten el referéndum de la OTAN y voten que no a la OTAN no he votado ningún partido político ninguna selección pero yo sé que en los colegios electorales cuando vas a votar hay unas cortinas para que nadie pueda ver lo que tú votas porque el voto es reservado no es público nadie puede intrometerse en la en el partido o la coalición electoral la cual tú votas sin embargo en internet el mundo se vuelve loco con esto y vota opina dice y manifiesta públicamente cuál es cuál es su voto su opinión etcétera hablan de su dinero en que se gastan el dinero en que no se gastan el dinero hablan de sus amistades hablan de sus viajes de sus aficiones de sus reuniones de los actos de sus enfermedades de sexo de si se emborracha no se emborracha etcétera etcétera toda la vida privada puesta en internet lo cual a mí personalmente me parece tremendo pero tremendo vamos sea tremendo entonces hay una desvalorización de la intimidad de las personas que demuestra una conducta adaptativa una conducta adaptativa a la sociedad no una conducta de lucha contra esta sociedad de que de alguna manera si queremos cambiar esta sociedad tenemos que ir en contra de las corrientes dominantes y de la mayoría de lo que esta sociedad dice o de lo que esta sociedad hace o de lo que esta sociedad opina sin embargo lo que no cabe duda es que para mí por lo menos todos tenemos algo que ocultar y que es importante que todos ocultemos algo porque esa es nuestra intimidad y nuestra intimidad señores es que somos nosotros mismos lo que nosotros somos lo somos en la intimidad y lo que los demás saben de nosotros es porque nosotros se lo hemos querido contar no porque nadie se vaya a hurgar en nuestra habitación en nuestra mesilla en nuestro ordenador etcétera 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 a meterse como sabemos decir cuando nos interesa de oye no te metas tú en mi vida privada o sea en mi vida tú no te metes pero eso lo hacemos en muy contados casos y frente a determinadas personas porque luego somos nosotros los que estamos continuamente contando por ejemplo en las redes sociales por la vida privada lo que he dicho antes desde con quien nos relacionamos desde el dinero que tenemos lo que nos gastamos etcétera 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 es decir que las personas con las cuales nosotros nos relacionamos también forma parte de nuestra intimidad por eso la intimidad no solamente protege nuestra vivienda cuando la policía o no juez quiere registrar nuestra vivienda tiene que tener un mandato judicial que habilita para que la policía pueda vulnerar un derecho fundamental como es el derecho a nuestra intimidad además de eso la ley protege la intimidad de las comunicaciones es decir que nosotros tenemos derecho a mantener comunicaciones privadas y reservadas con aquellas personas con las cuales nos relacionamos si la intimidad fuera irrelevante como piensa mucha gente ¿por qué el Estado y las empresas capitalistas tienen tanto interés en penetrar en ella? claro porque si nosotros no valoramos nuestra intimidad ¿por qué el Estado si lo valora? ¿por qué el Estado está tratando de controlar las comunicaciones cada vez de una manera más fácil y más estrecha? ¿por qué las empresas tratan de controlar la intimidad? ¿por qué las empresas tratan de hacer datos de construir bases de datos en torno a la intimidad de las personas? al dinero que tienen a las enfermedades que tienen y por qué todas esas bases de datos valen millones y millones de pesetas o de euros? si no vale nada es decir si nosotros no valoramos ¿cómo es posible que las empresas si lo valoren? ¿por qué la intimidad es tan importante para los demás y tampoco importante para nosotros? es decir en definitiva ¿por qué no valoramos nuestra intimidad? ¿por qué no sabemos proteger nuestra intimidad? y esto lo quiero poner en relación con otra cosa que es darle una vuelta de puerta al asunto y es que lo íntimo es lo privado y lo contrario de lo privado es lo público y lo público es lo político lo social y es el Estado en definitiva y un Estado democrático debería ser transparente lógicamente un Estado democrático debería ser transparente porque si vivimos en un Estado democrático nosotros tenemos que controlar el funcionamiento de las instituciones públicas de las instituciones de la fraca del Estado entonces necesitamos saber qué es lo que hace quién es lo que hace para poder exigir responsabilidades por tanto los funcionarios públicos en cuanto funcionarios en cuanto a que funcionan públicamente que son representantes de un Estado no tienen derecho a la intimidad y no existe un Estado que tenga derecho a la intimidad por eso existe la prensa para informar a los ciudadanos del funcionamiento del aparato del Estado y por eso existen mecanismos de control de las instituciones públicas hay un refrán que dice y que debería hacernos reflexionar que es que el saber es poder la información es un instrumento de poder si nosotros somos capaces de conocer el funcionamiento del Estado los aparatos del Estado tenemos poder si nosotros no sabemos cómo funciona el aparato del Estado cómo se reúnen qué decisiones toman etcétera etcétera no tenemos poder quien tendrá el poder será el Estado contra nosotros y esa es la situación que se está produciendo en este país en otros muchos también pero sobre todo en este país que ahora a esta situación le han dado la vuelta completamente por un lado las personas han perdido su derecho a dignidad todo el mundo conoce de todo el mundo pero no solamente de todo el mundo sino que quien tiene más poder conoce más y por tanto las instituciones del Estado que tienen medios de investigación de conocimiento de control etcétera lo conocen o lo pueden conocer todo sobre la vida privada de una persona y esto ocurre también al revés es decir los ciudadanos cada vez sabemos menos del funcionamiento de los aparatos del Estado por eso existen servicios secretos por eso existen gastos reservados por eso existe una ley de secretos del Estado por eso existe el secreto de sumario etcétera etcétera de manera que se está produciendo una situación realmente preocupante las personas no controlamos al Estado no sabemos como está funcionando el Estado pero el Estado si sabe como funcionamos las personas si controla que personas que hacen esas personas que opinan esas personas que dinero manejan esas personas a donde viajan esas personas con quien se producen esas personas etcétera 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 se está produciendo una gigantesca acumulación de información el Estado los poderes públicos cada vez saben más de nosotros que nosotros mismos es decir cuando alguien quiera saber su propia biografía pues tendrá que ir a un archivo del Estado porque ahí está todo si vas a Hacienda pues seguro que saben más en Hacienda de ti que lo que sabes tú mismo seguro y seguro que si la gente que ha estudiado si va a la universidad hay un expediente de esa persona en la universidad que sale un montón acerca de esa persona y a través de una serie de expedientes públicos y que no es pública se reconstruye se puede reconstruir toda la biografía de una persona con cosas con datos que ni siquiera esa persona misma conoce toda esa gigantesca acumulación de información se ve además en una situación en la cual toda esa información se puede procesar de una manera muy fácil se puede clasificar se puede ordenar muy rápidamente y se puede buscar muy rápidamente no es que nadie esté vigilando todo el día los whatsapp y no sé quién el número de teléfono tal que fulanito que vive en tal sitio esa información simplemente se guarda se acumula y en un momento dado cuando interese a quien interese lo puede buscar y lo puede utilizar en una situación en la cual en la que estamos viviendo en la cual todo pasa por las redes sociales porque está todo el mundo todo el santo día con el móvil con el whatsapp con los correos electrónicos mandando y recibiendo información y por lo tanto poniendo información en internet cotidianamente pero cotidianamente no digo una vez al día es que vamos es que vas a un autobús o vas al coges el tren y está todo el mundo con el móvil enviando y recibiendo información información que repito es pública igual alguien se piensa que cuando manda un whatsapp a fulanito es una cosa entre el fulanito esa información es pública esa información además no se puede borrar la gente que ha pretendido hacer desaparecer eso es que todos lo hacemos cuando no conocemos a alguien con el cual vamos a entrar en relación pues vamos a Google porque todos utilizamos Google bueno yo no pero la gente normalmente cuando abre el ordenador enchufa el ordenador lo primero que aparece es el Google a ver quién es fulanito joder fulanito ah pues mira ah pues mira una página otra página otra página otra página de fulanito o sea conocemos todo acerca de fulanito no sabemos si es verdad o mentira porque no le conocemos de nada pero ya nos hacemos una imagen porque vivimos en una sociedad de la imagen donde lo importante no somos nosotros mismos sino que la imagen que nos arrastramos por detrás la imagen que los demás fabrican acerca de nosotros pues eso y eso no se puede borrar y hay una lucha tremenda de muchas personas que están tratando simplemente de que determinadas informaciones que aparecen en Google pues no se no se muestre pero que eso no es posible no es posible borrar la información y hemos tenido un ejemplo bueno el tema de Bárcenas que ha ido la la policía a por los o el juez a por los discos duros de los ordenadores porque aunque hayan tratado de borrar todo lo que hay en esos ordenadores no es tan fácil borrarlo no es que no se pueda borrar sino que no es tan fácil es decir toda la información digitalizada es complicado hacerlo desaparecer muy complicado y eso en una situación en la que estamos continuamente poniendo información a disposición de todo el mundo pues nos podemos dar una imagen de que toda nuestra vida íntima está pasando por ahí por las redes sociales y no sabemos en manos de quien puede caer finalmente cualquiera puede acceder a tu información no solamente el Estado y no solamente a las empresas sino que pues cualquier persona con los mínimos conocimientos informáticos puede acceder vamos a través de una red de una ámbrica a través del wifi a través del disco duro del tu ordenador y ver que es lo que tienes y que es lo que no tienes ¿no? todo esto está favorecido además porque hay un desconocimiento y un mal uso de las nuevas tecnologías ¿no? que como creo que me estoy enrodo me estoy enrodo ¿no? como estoy enrodo lo voy a enumerar ¿no? porque me estoy enrodo ¿no? sí esto es que por más que lo cuentes la gente no se da cuenta tampoco de esta situación pero las redes son interactivas es decir la misma manera que nosotros decimos ¿has entrado en internet? vamos a ver sí tú has entrado en internet pero es que internet está entrando en ti mismo está entrando en tu ordenador que es es una prolongación de ti mismo ¿no? y que lo sepas o no pues en tu ordenador hay muchas cosas que ni siquiera tú eres capaz de leer pero que una persona repito con mínimos conocimientos informáticos puede puede recuperar aunque haya personas que esto más o menos lo intuyan o lo sepan lo que no saben o lo que no se dan cuenta es hasta qué punto esto es así es decir hasta qué punto la capacidad de penetración de quien sea en una red informática puede puede acumular datos en torno a una persona ¿no? por ejemplo hemos comentado antes de que dentro de esta desinformación la gente no se da cuenta por ejemplo que cuando envía por ejemplo una fotografía ¿no? a través del whatsapp una fotografía la gente se cree que lo único que muestra es lo que viene de la fotografía que es que te has hecho una foto con no sé quién que estás fulanito con menganito pero es que además de esa información hay lo que se llaman metadatos que van unidos a esa fotografía y en los metadatos hay montones de información bueno pero Alfredo os contará más detenidamente ¿no? en fin una cosa son los datos yo el ejemplo que suelo imponer para explicar esto es que una cosa es ya no en cartas ¿no? pero antiguamente lo que ya tenemos cierta edad nos acordamos de las cartas que las cartas iban dentro de un sobre entonces normalmente cuando te llegaba una carta el sobre lo tirabas a la papelera porque no te importaba no das valor al sobre lo das das valor al dato que es la carta que es lo que alguien te quiere comunicar pero es que el sobre también es importante porque el sobre pone quién es el que te lo envía en dónde vive el que te lo envía en qué momento ha enviado esa cuando tiene el matasellos etc bueno pues los datos y los metadatos son exactamente igual a ti te puede nada más interesar la foto pero es que a la persona que tenga unos mínimos conocimientos sabe que en torno a esa foto hay cantidad de metadatos que están asociando por ejemplo el lugar exacto y el momento es decir la hora el minuto y el segundo en el que esa foto se hizo por ejemplo cómo funcionan los médicos actualmente en la sanidad los médicos envían una radiografía por ejemplo envían una radiografía si alguien captura esa radiografía lo que ve es una radiografía pero si tú eres capaz de ver los metadatos que hay asociados a esa radiografía ves el nombre de esa persona ves el historial médico de esa persona las enfermedades incluso de sus padres etcétera hay todo un volumen de información muy importante que repito nosotros no valoramos porque tenemos unos mínimos conocimientos informáticos pero que son importantes y que no es solamente una fotografía es una fotografía y otra y otra y otra y otra y otra y otra y luego que has comprado por internet esto y esto y esto y esto y esto que es toda la vida de una persona los móviles por ejemplo los móviles igual que una que también sirven como cámara de foto los móviles son posicionadores una persona que lleva un móvil la policía es capaz de depender al segundo no solamente en qué posición es decir que es como GPS en qué posición se encuentra se ha encontrado esa persona que igual tú no te acuerdas el día 25 de noviembre en dónde estabas el día 25 de noviembre a las 6 de la tarde de dónde estaba pues no tenemos ni idea bueno pues la policía lo puede saber y no tiene más que mirar tu móvil el registro que el móvil deja en dónde estabas tú el 25 de la viven a las 6 de la tarde y eso tú no lo sabes y un policía te lo puede decir porque hay que tener acceso a esa base de datos que hay sobre ti entonces el móvil es como un GPS es un posicionador entonces con el móvil en cada momento estamos diciendo no solamente en dónde estamos sino con quién estamos porque ahora mismo todos los que aquí tenemos un móvil el móvil se está repitiendo en una misma estación y por tanto lo podría es muy sencillo saber quiénes han venido a esta reunión porque no tiene más que juntar todos los datos de quiénes a esta determinada hora tal día estaban ahí un móvil por ejemplo es un altavoz y es un altavoz y es una grabadora al mismo tiempo aunque esté apagado entonces aunque un móvil esté apagado se puede escuchar y se puede registrar no solamente lo que tú estás diciendo sino lo que está diciendo la gente que está a un cuadro alrededor además todos los dispositivos están identificados que es como la matrícula de un coche es decir en un ordenador no solamente se identifica el ordenador se identifica la tarjeta de vídeo se identifica la tarjeta de sonido etcétera etcétera la tarjeta de red todos los dispositivos que van incorporados tienen una matrícula que se puede saber exactamente no solo quién lo ha fabricado sino cuándo lo ha fabricado el modelo que es etcétera y lógicamente en una actividad asociativa como es la que todos llevamos a cabo el problema no solamente que uno tome medidas para proteger su intimidad sino que todos aquellos con los cuales uno se comunica y con los que hace vida asociativa tienen que hacer lo mismo por tanto es complicadísimo mantener el derecho a la intimidad y a la reserva en este mundo en esta sociedad y especialmente para todas las organizaciones los colectivos las asociaciones los sindicatos etcétera etcétera que han tomado ya como una rutina de funcionar con todo este todo este tipo de mecanismos es decir si para hacer un registro en un sindicato como ha tenido que hacer en la UGT en Andalucía el juez ha tenido que dar una orden especial para que vaya a la policía y se puedan llevar los archivos porque se puede interferir en la vida de un sindicato controlando los mensajes de correo electrónico las páginas web los ordenadores los móviles bueno pues yo creo que más o menos con esto está por mi parte todo dicho y luego lógicamente me imagino que la gente preguntará que es lo que se puede hacer en esta situación y yo creo que lo que hay que hacer es luego desarrollaremos lo que hay que hacer es hacer un buen uso de las tecnologías las tecnologías no cabe duda que son un instrumento potente importante no solamente de comunicación sino de agitación y de activismo como nos va a contar Alfredo pero hay que saber hacer uso de y hasta ahora estamos haciendo un mal uso estamos haciendo un mal uso y lo que hay que decir a la gente es que el móvil también se puede apagar y también se puede dejar en casa vamos yo creo que normalmente los que tengamos móvil es que no lo apagamos nunca 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 se ve esto este momento o sea apagamos la tele apagamos la radio apagamos la luz el móvil no lo apagamos nunca y estamos preocupados todo el día porque se nos acaba la batería y joder no me puedo enfocar el móvil porque es que no apagamos nunca el móvil hay que saber hay que aprender a apagar el móvil cosas tan sencillas como esta y todo esto no porque tengamos nada de ocultar o sea nada porque estemos haciendo nada delictivo o sea no delincuentes estemos preparando aquí la guijada en Zaragoza es que no tiene nada de ver con eso es que tenemos derecho a la intimidad es que tenemos derecho a la intimidad y por tanto es un derecho fundamental y debemos protegerlo nada más gracias aplausos 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 aplausos